Continúo con gratitud, con acción de gracias, orando al Creador de los cielos y la tierra por tu vida, por tu salud, por tu casa. La palabra del Eterno dice que si nosotros pedimos en el nombre de Yeshua, lo que pidamos lo recibimos y yo con gozo y gratitud estoy orando por ti, por tu vida, por tu economía, por tu casa. Acuérdate que tú eres la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, Él te bendice porque te ama, es tu Padre que te ama y Él te da la alegría de tener las llaves y el título de tu casa. Y desde tu casa propia, desde el living de tu casa, desde los jardines de tu casa, vamos a orar, vamos a tocar vidas. Vamos a sanar vidas, liberar a los cautivos, alégrate, el Eterno te prospera, te bendice, te da su gracia, su favor y su sabiduría. Bendecida.